hola soy daragot y hoy os traigo un vídeo con una nueva muñeca que he adquirido para mi colección en esta ocasión es una begot o el nombre que utilizaban antes que es un nombre muy complicado y yo no me atrevo a decirlo así que a todas las llamó pegó bueno como ya sabéis porque ya lo he explicado en anteriores vídeos las begot son muñecas que están descatalogadas hace muchísimo tiempo por eso me hace mucha ilusión cada vez que consigo una nueva tengo que decir que su anterior dueña era una chica majísima y que me la mandó con mucho cariño y yo la recibí igual bueno como habéis visto la muñeca pues llegó con algunos churretes en la cara pero vamos eso es normal cuando tienes la muñeca al aire libre y le cae el polvo y tal pero bueno estando limpia o sucia ya sabéis que yo la tengo que limpiar así que allá vamos bueno primero empecé lavando la ropa ahí os muestro los productos que utilicé y bueno pues siempre es el mismo proceso la mojo un poquito les un poquito de detergente la enjuago le echo suavizante la enjuago y a secar y e e e e e e e e y una vez que termine con la ropa pues me pase a la muñeca echándoles el de baño en el cuerpo y después champú en el pelo y 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 e Bueno, aquí la veis ya que se está secando la ropita y la muñeca. Esta vez la he puesto en la habitación porque me era imposible ponerla en la ventana. Así que ahí se quedará varios días hasta que esté seca del todo. Aquí ya ha pasado varios días hasta que me he hecho un huequito para poder vestirla. Y aquí ya la veis divina y estupenda, limpita y oliendo genial para que forme parte de mi colección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, bye!